Ángel Luis Mántica es uno de los remiseros tradicionales de Puerto General San Martín, habitual de la parada de Córdoba y San Martín. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opinas sobre esta iniciativa de la Cámara de Remises y Agencias de la República Argentina de pretender regularizar la tarifa en todo el cordón industrial? Bueno, yo la veo muy bien, muy bien porque sería algo para trabajar unánimemente todos juntos, tener un definido para todas las personas, porque acá uno cobra una cosa, otro cobra otra, entonces hay desconformidades en la gente, por eso pienso que sería una buena iniciativa si esto llega a darse y a cumplirse. ¿Lo han estado solicitando acá en Puerto San Martín? Yo habilito el auto todos los meses en CPC y ya le he manifestado eso, le he manifestado el control un poco por los remises que no están bien en regla, pero me dice que no pueden porque no tiene orden del capo de ellos, o sea, el que dirige ahí, entonces quedamos siempre en lo mismo. Claro, no hay muchos controles. Bueno, entonces con la tarifa está de acuerdo, ¿hay alguna otra regulación que le gustaría hacer? ¿Algún otro tipo de inspecciones? Y bueno, eso encierra ya el auto habilitado, ¿no es cierto? Porque el auto para estar habilitado está inspeccionado todos los meses, de la desinfección, ¿no es cierto?, luces en regla, la limpieza, todo, todo. Entonces sería un control que para nosotros mismos y para la misma gente que viaja todos los días sería algo muy bueno. ¿Los remiseros tienen un costo mensual también para mantener el auto en condiciones? Y lógico, usted tiene que tener el auto limpio, como acá supongamos llueve, tenemos camino de tierra, ¿no es cierto?, a veces lo tenemos que lavar todos los días, todos los días, después las infección, ¿no es cierto?, y mantenerlo limpio, el auto andando siempre tiene rotura, tiene desgaste. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo, ojalá se concrete esto. Conversábamos con Ángel Luis Mántica, un remisero tradicional, aquí en la esquina de Córdoba y San Martín. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.